El Real Zaragoza consigue su primera victoria de la temporada por 1-2 en el Toralín. Hoy vengo al canal a tratar de analizar lo que fue ayer Sociedad Deportiva Ponferradina. 1-Real Zaragoza 2. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y ayer conseguía el Real Zaragoza, como he dicho en la intro, sus primeros tres puntos de la temporada, su primera victoria. Y la verdad es que yo creo que una victoria con nombre propio, el de Giuliano Simeone, como tenéis ahí en pantalla, que realmente anotó los dos goles y creo que está siendo el jugador más destacado del equipo maño en este arranque de temporada. Una victoria balsámica, sobre todo para Juan Carlos Carcedo, que ya, como os comentaba en la previa, empezaba incluso a ver peligrar su puesto, pero parece que yo creo que ayer el equipo experimentó una mejora bastante ostensible, así que, bueno, vamos a dar un espacio-tiempo más amplio porque es verdad que yo os decía que me parecía curioso que el equipo, con el paso de las jornadas, en lugar de haber ido a mejor, porque cuando tienes un entrenador nuevo, lo normal es ir a mejor, me estaba pareciendo que el equipo estaba yendo a peor, que hacía menos cosas, que realmente en el terreno de juego se veían menos cosas buenas de las que se veía al principio de temporada, pero es cierto que ayer se volvió a realizar un buen partido. Yo creo que la primera parte fue muy, muy buena, al final acaba por uno a uno, pero por un destello individual de Kelechi en Guacali, que ya comentaba en la previa, que es un futbolista que lleva casi todo el peso ofensivo en el centro del campo de la Ponfe, y creo que ayer lo volvió a demostrar, y que es un jugador bastante top de segunda división. La otra nota positiva del encuentro, sin lugar a dudas, era que volvía Jaume Grau al once inicial, y para mí demostró ayer que es un futbolista insustituible en este Real Zaragoza, por todo lo que aporta, sobre todo en ataque, porque indudablemente es el pivote creador de este equipo, pero también en defensa, porque es un futbolista que sin hacer mucho ruido está siempre bien colocado. Sobre todo, yo creo que lo que más nota el equipo es esa facilidad que tiene para superar líneas conduciéndolo el balón, porque es cierto que con pase también Manu Molina es capaz de hacerlo, pero yo creo que está brillando menos en ese aspecto que Jaume Grau, y ayer demostró que el peso que tiene en el juego del Real Zaragoza es una barbaridad. Yo creo que es el futbolista, no sé si de todo el once, pero quizá de los dos o tres, quitando a Cristian Álvarez, que si quitas del once, más se nota a día de hoy. Obviamente también podríamos hablar de Giuliano Simeone, porque después del partido que hizo ayer hay que hablar de él, pero creo que la vuelta de Jaume Grau es una excelente noticia para el Real Zaragoza. Vamos a ver ya el once que sacaron los dos conjuntos, como tenéis aquí en pantalla. No es del todo cierto el once del Real Zaragoza, el que vio el partido sabe por qué, no fue un 4-4-2, sino fue mucho más un 4-2-3-1 con Valentín Bada de enganche, una alineación que viene siendo bastante habitual en el Real Zaragoza en las últimas jornadas. Cristian Álvarez en portería, Fran Gámez y Gaby Fuentes, que debutó ayer, luego lo comentaremos, en el lateral izquierdo. Jair y Lluís en pareja de centrales, Jaume, Manu Molina en el centro del campo, Mollejo por izquierda, Bermejo por derecha y Valentín Bada enganchando con Giuliano Simeone. Vamos a ir puesto por puesto. Cristian Álvarez, la verdad es que no tuvo excesivo trabajo, hizo una muy buena parada en la primera parte, en un tiro que es cierto que al delantero de la Ponce, a Derrick, le sale bastante centrado, pero es una ocasión bastante clara. Más allá, yo creo que en el gol le podemos pedir poco a Cristian, porque es un golazo, ya digo, es un disparo inapelable desde fuera del área, si no lo habéis visto ponerlo, porque además es que va a toda la escuadra. Así que poco que decir del Rosarino. En cuanto a la defensa, aquí sí que tengo que comentar bastantes cosas. Lo primero, muy buen partido de los dos centrales, y Luis sigue, yo creo que los dos últimos, dos, tres últimos partidos que ha realizado, son de notable alto. Me sigue pareciendo que sigue ganando peso en el juego, sobre todo a la hora de sacar el balón, y que su mayor defecto que estaba siendo en los últimos tiempos, la contundencia, y que siempre lo ha sido, siempre ha sido un defensor que a la hora de sacar el balón ha ido más o menos bien, pero luego tenía acciones en las que carecía de contundencia, creo que lo está mejorando y su partido de ayer es bastante bueno. Y luego yo creo que centraba todas las miradas ayer el debut de Gaby Fuentes en el lateral izquierdo, y para mí lo hizo bastante bien, yo también le daría un notable. Al final sumó hasta una asistencia, pero creo que su partido fue bastante, bastante bueno, sobre todo en la parcela ofensiva. Ya os dijimos que es un lateral que destaca eminentemente por su carácter ofensivo. En el centro del campo, ya digo, la vuelta de Jaume Grau, que canaliza todo el juego ofensivo del Real Zaragoza, y poquito más que comentar, Manu Molina a mí en los últimos partidos me ha dejado un poco frío, es cierto que ayer mejoró un poco, yo creo que también unido a la mejora de todo el equipo, pero no sé, ya digo que espero un poquito más de él. Bermejo y Mollejo, aquí tengo dudas con ellos, por el simple hecho de que a mí, por ejemplo, Mollejo me parece que pelea mucho, que va a todas, pero lo veo extremadamente impreciso en este arranque de temporada. Y Bermejo creo que es todo lo contrario, es un futbolista que es muy frío, que quizá no tiene ese despliegue físico que sí que puede tener Mollejo, pero es un futbolista con mucho mejor pie, y que realmente te puede aportar mucho a la hora del juego asociativo y el último pase. Valentín Valda creo que le pido más, le pido más a lo que está haciendo, ayer tuvo una ocasión muy muy clara que definió con un tiro centrado, que la verdad es que hay que exigir más, hay que exigir más porque era una ocasión muy clara, es un tiro para el que no lo haya visto centrado desde dentro del área, y chuta prácticamente al sitio donde está el portero, creo que hay que pedirle más a un futbolista que tiene talento, y tiene último pase, y tiene armas para ser más decisivo de lo que está siendo, y luego Giuliano Simeone, Giuliano Simeone está haciendo un arranque de temporada espectacular, solo le faltaban goles, a principio de temporada puse un tuit que dije, Giuliano Simeone tiene cosas que me recuerda a Luis Javier Suárez, no sé si fue el primer partido o el segundo, o incluso en pretemporada, no me acuerdo, y alguien me dijo, bueno, están diciendo una locura, no sé qué, a mí me parecía que son futbolistas que, hombre, obviamente, salvando las distancias a día de hoy, claro, está claro, es que esto es así, pero también Luis Javier Suárez cuando vino, vino del Nástic y se le criticó, porque venía de un equipo que había quedado colista, que había marcado cuatro goles solo en una temporada, yo creo que hay que confiar, y más en este tipo de futbolistas que se dejan todo, se vacían en cada jugada, y a mí me parece que, es que ahora mismo, es el delantero titular del Real Zaragoza, no me cabe ninguna duda, si tengo que elegir un futbolista que sea indiscutible, en la parcela ofensiva, yo creo que a día de hoy, todos nos quedaríamos con Giuliano, ayer, aún encima se encontró con la opción de meter dos goles, Diego se encontró, por decirlo así, porque el primero es un auténtico golazo, con un sombrero espectacular, y luego una muy buena definición con la pierna izquierda, en el segundo sí que tiene un poquito más de suerte, porque le cae el rebote, y luego es un tiro que no va del todo bien colocado, pero rebota en un futbolista, pero bueno, al final, cuando estás en dinámica goleadora, este tipo de goles, y este tipo de jugadas te pasan, lleva ya tres goles, esta temporada ya no está muy lejos de las máximas cifras de los de antes, los centros del Real Zaragoza en las últimas campañas, así que me parece ya todo un mérito, y yo creo que tiene potencial de seguir haciendo muchos más goles, porque es un jugador que además es autoexigente, va a todas, como hablaba el otro día, o lo comentaba, creo que en el último pospartido, es un jugador sin memoria, es un futbolista que le da igual haber fallado la jugada de antes, él va, y va, y va, y cuando no paras de ir, muchas veces, o casi siempre, acabas encontrando premio, y eso es lo que le pasa, vamos a ver, porque yo creo que el Real Zaragoza puede haber encontrado un arma muy, muy importante para hacer daño a los rivales en el hijo del Cholo Simeone, vamos a ver otra, por cierto, no digo lo del hijo del Cholo Simeone al azar, sino porque me parece que se le critica mucho por ser el hijo del Cholo Simeone, y está demostrando que si está donde está, es por algo, también quiero destacar que me parecía bastante curioso que Carcedo ayer utilizó muy pocos cambios, porque es cierto que salieron Nieto, Petrovic, Francho y Larra, pero muy muy tarde, realmente podemos decir que el único cambio que utilizó fue Puche, que tuvo un balón al palo por Mollejo, pero esto ya nos hace indicar que Carcedo tiene sus 11, 12, 13 futbolistas, más o menos claros, he metido 13 porque claro, el francés está fuera, por ejemplo, por lesión, pero esto hace indicar que Carcedo ya tiene bastante claro quién tiene que ser los futbolistas que lleven el peso principal del equipo durante la temporada, veremos a ver si esto es una tónica habitual o fue simplemente porque le estaba gustando el equipo en la tarde de ayer, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo, chao.